Música Hola Benchurteos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Batallas Campales Donde productos, marcas, juguetes y alimentos originales Se enfrentarán a sus versiones piratas A sus copias chafas Y los enfrentaremos Considerando su sabor, su calidad, su diseño Pero sobre todo, su originalidad Espero que les gusta esta sección, así que vamos a comenzar ¿Estás listo? ¿Estás lista? Nuestros primeros competidores son Frituringas Contra chetos Traté de buscar de los chetos piratas que venden en la calle Que no tienen ni siquiera etiqueta Pero alguien dijo ¿Por qué no le pongo un nombre igual de pedorro que su calidad? Se crearon las frituringas Que son una copia totalmente pirata De los chetos Esta vez elegí para competir unos chetos Que vi en la tienda hace tiempo Y que quería probar Ya sé que no son el mismo tipo de chetos De hecho, chetos no hace este tipo de chetos Porque esto es literal como polvo comprimido Una vez cuando estaba chiquito Fui a un parque en Durango Nunca lo olvidaré Y yo estaba terco Que quería unos de estos chetos No eran frituringas Eran de esos que no dicen nada Y me los comí en el parque Y recuerdo que bajé como 6 kilos Porque me enfermé No podía comer nada Me enfermé horrible Pero bueno Vamos a probar las frituringas Podemos ver que tienen un bello empaque De hecho, aquí atrás dice Chicharrones Estos no son Las frituringas son una copia tan pasada De los chetos Que no saben quiénes son Tienen crisis existenciales constantemente Recen por mí Huelen a que necesito ayuda en mi vida No saben a queso Bueno, de hecho aquí no viene ninguna promesa Esa es una de las cosas más pasadas de lanza O sea, todos sabemos que los chetos Tienen sabor a queso Y en la bolsa dicen que son sabor a queso Estos datos no prometen nada Solo dice Maxi, maxi, botanas Dice cuánto es Son 100 gramos Pero son 100 gramos De quién sabe qué chingados Solo sabemos que se llaman frituringas Pero no sabemos el sabor Y por lo tanto ¿Quién se puede decepcionar de este sabor? No Intenté concentrar mi paladar Para que me supiera queso Pero no lo logró Y ahora vamos con el original Ya sé que estos chetos No los había visto antes Pero estos son horneados Y tienen 50% menos grasa Y son flaming hot Tenía rato que no he comprado flaming hot Y se me antojaron estos Porque son horneados Así que vamos a ver qué tal Me gusta el material de la bolsa No es brillante No es metálico Tiene una especie de color mate Y aquí tenemos a Chester escupiendo fuego La etiqueta está en inglés Pero dice Tan Regular Cheese Flavor Snacks O sea que sí Tienen sabor a queso Vamos a ver Vean la diferencia Sí son flaming hot Nuestros siguientes participantes son Iron Man De Infinity War Contra Pepe El vato que se viste de rojo Y usa máscaras Quien sabe por qué Vean esto Aquí tenemos Iron Man De Infinity War Es uno de los juguetes sencillos Es una caja rectangular Estas las he visto Que hay de diferentes diseños Es de Hasbro Y puedes tener 4 años o más Y ya puedes jugar con él Creo que el traje de Infinity War Es de mis favoritos Tiene un diseño bastante aerodinámico La tecnología ha avanzado tanto Desde la primera película De Iron Man Que ahora guarda muchas más habilidades En su traje Y de este lado tenemos Este vato está en calzones O sea neta A este vato le hicieron body paint Este vato no tiene un traje De la más alta tecnología Este vato literal dijo Píntanme de rojo Y péguenme papel dorado Estaba a nada de ser piñata Este hombre Decidió ser un microondas En el último momento Y se volvió esta copia pirata De Iron Man Oh parece que ya le rompieron el hocico Pensarías que le rompió el hocico Loki Que le rompió el hocico Thanos Pero no Fue una señora Que no le quiso devolver el cambio De los tacos de canasta Además Tiene los puñitos así O sea vean Su puñito está como enojadito Pero es porque Él eternamente quiere estar sobre una moto Porque si Iron Man vuela Pero Pepe El que se pinta de rojo No Él tiene una moto Pero se la robaron Y bueno aquí tenemos El unboxing Bueno Unbolsing Porque viene en bolsa ¿Verdad? No puede ser unboxing Si no viene en una caja Pero aquí estamos en el Unbolsing de Pepe El hombre que se viste de rojo Como pueden ver Pues Pepe está en calzones O sea Pepe podría ser amigo de Batman Y de Superman Porque ellos son de los que andan En calzoncitos En Marvel no se usa tanto eso Vamos a proceder a abrirlo ¡A la bestia! He abierto galletas Con mejor empaque que tú Pepe Pero bueno Aquí tenemos a Pepe Pensarías que de aquí Sale algún poder Pero no Esto es papel Pepe Pepe Tranquilo Y bueno Sus habilidades consisten en Pedir taxis Porque no puede volar Le hace así Pero como no le ven el dedito Rara vez le hacen caso Y también puede dar patadas Pero casi siempre golpea A su amigo que está atrás Batalla para caminar Cuando quiere caminar Solo se abre de patas Vean eso Batalla para decir que no Nuestro compadre Y bueno Él está hecho más que nada Para andar en moto Pero como se la robaron Pues aquí está Participando La iluminación del traje De Iron Man Hace que el lugar Donde van sus ojos Se vean azules Pero este hombre no Él tiene los ojos rojos Solo que le cayó Caca de pájaro Eso es caca de pájaro No es ningún tipo de tecnología Y pues nada Aquí está Pepe Que podría Podría ser Oh por Dios Todo este tiempo Fuiste un Batman rojo Aquí tenemos a nuestro querido Tony Stark Viene en una caja Bien protegido Bien cuidadito No necesita presentación Ya lleva como 6 películas Y eso que nada más Iban a ser 3 Entramos en la sección De copias descaradas ¿Ok? Tenemos las conocidas Galletas Marías Pero de este lado Tenemos a las galletas Marías Literal Estos siempre los hemos conocido Las galletas de Gamesa Que se llaman María Muy pechochas Muy bonitas Ya conocidas Aquí está el acento En la I Yo las echaba antes En el cereal ¿Verdad? Pero luego alguien dijo Ey ¿Por qué no les ponemos igual? Nada más quítale el acento Y llegaron las galletas Marías It's a me María Pues da bien que sí Pero no sean cabrones ¿Dónde está la originalidad? Estas son un poquito más Más anchas Y estas son un poquito Más pequeñas Ahorita procederemos a probarlas Si se pasaron de lanza Las Marías Y continuando La sección De copias De no te pases de lanza Tenemos aquí A la original Mikelof Ultra Y la copia Amstel Ultra O sea Otra vez wey Esta me la pasó Estaba preguntando Qué marcas O qué productos Podía comparar Y esta me lo pasó Navile Quien me acompañó En una gran aventura Para encontrar Algunos de los juguetes Más difíciles de encontrar Pepe el wey Que se pinta de rojo Fue muy difícil de encontrar Y cuando lo pregunté Navile me dijo Pues compara estas Porque neta es una copia Pirata Vean esto O sea se copiaron Mikelof Ultra Y estos wey Fue como Eh Hay que ponerle Exactamente igual Y se llama Amstel Ultra No te pases de lanza ¿Por qué gente? Esta es como La maria De las cervezas Aquí podemos ver Como las patadas De Iron Man Son más efectivas Él si las da Para el frente No para los lados Ni para atrás Y sus manitas Giran Entonces él puede Agarrar una cerveza Ahorcar a sus enemigos Jugar voleibol en la playa Y también Rascarse la panza Así que Creo que Iron Man Gana Porque puede mover sus manos Mucho más Que Pepe El que se pinta de rojo Yo quería que me contrataran Para piñatas Con los Avengers De las piñatas Pero siempre que llego A las piñatas Se burlan de mí Y los papás Empiezan a aplaudir Y empiezan a decir Que baile Robocop Que baile Robocop Y yo no soy Robocop Soy Iron Man Bueno soy Pepe Soy Pepe Pero sufro mucho ¿Sabes? Esto es solo pintura No soy un hombre de metal Pero tengo corazón de humano ¿Sabes lo humillante Que es que me comparen Con Pepe El hombre que se pinta de rojo? ¿Sabes cuántas veces He luchado contra marcianos? O sea literal Me agarró a golpes Contra marcianos ¿Sabes? ¿Sabes wey? ¿Tú? ¿Saben? O sea yo inicié El universo cinemático de Mario No, 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 no Spider-Man no cuenta O sea si no fuera por mí No se hubieran juntado todos O sea ellos no se conocían Yo empecé esto Hulk ¿Qué? Ni es el mismo Hulk Es otro vato Ese vato ¿Sabes cuál es el trabajo De ese vato? Mover el mecate de la piñata Para que no se caigan Y los niños batallen En pegarle Para que los dulces No se caigan luego Mi trabajo Es agarrarme a putazos Contra marcianos ¿Ok? No es lo mismo No me gusta que me comparen Regresando con las copias piratas De las galletas Tenemos las barras de coco Ya las conocemos Con cafecito Y alguien dijo Ey O sea estas tienen tres hoyitos Para que pueda respirar la masa La neta no se porque tienen tres hoyitos Alguien se le ocurrió Y alguien dijo Ey ¿Por qué en vez de Ponerle Tres hoyitos No se los dibujamos Y ya Si no gastamos en la máquina De hacer hoyitos Yo se los pongo Con un lápiz Y crearon Las galletas sabor coco Porque es así la gente La última batalla Del día de hoy Es una de las más esperadas De todos los tiempos Dos enemigas legendarias Se encuentran por primera vez En este ring El ring De las batallas campales De Ventures Tenemos de este lado Una guerrera Una de las veteranas De los juguetes Un juguete clásico Barbie Tenemos a Barbie De este lado Indiscutible campeona De las muñecas Pero de este lado Llega una contendiente Que no le tiene miedo a nada Incluso Andar descalza En el pavimento Sirali Vean Nada más Aquí tenemos una Barbie Bastante sencilla Con un vestido floreado Muy peinadita Vino para la contienda Con su pelo recogido Corto Y de este lado Tenemos a Sirali Ella Se vino directo De la peda Ella no tuvo tiempo De cambiarse Y llegó aquí Con su playerita De Dora la exploradora Ustedes no lo pueden ver Pero Sirali Llegó descalza A la contienda Eso que se oye ahí cayendo Son sus zapatitos Se le cayeron Mientras llegó acá Y no quiso perder el tiempo En ponérselos Así que llegó descalza Para luchar Contra Barbie Yo solo vine aquí A ser amigo ¿Sabes? Yo solo soy feliz De parecer algo Estoy muy grasosito Tengo una joroba horrible Ha sido difícil Llegar hasta aquí Solo estoy feliz De que me digan cheto Pero no quiero que olviden Mis orígenes Frituranguita Ese es mi nombre Tú sabes por todo Lo que he tenido que pasar Para llegar hasta aquí Y que me comparen Con esa cosa deforme Que le llamen cheto Cuando yo he sido Colmillitos Yo también he sido Bolitas ¿Sabes? He estado por todas partes Del mundo He sido parte De los paquetaxos ¿Sabes quién soy? Soy un cheto Y no cualquier cheto ¿Ok? Soy un cheto flaming hot Y vine aquí A ganar No vine aquí a ser amigos Y dirás No hay mucha diferencia Pero sí la hay O sea por ejemplo Las marías Las abres y se rompen luego Las marías Son más crujientes Y saben de verdad A galletas marías Estas saben Saben a decepción Saben a decepción Con una pizca de cartón Aquí tenemos la Mikelo Está buena Esto es como agua O sea esta es como Espumosita Es como una cerveza bien ¿Sabes? La neta esta está Más refrescante Esta La consistencia es como De agua Que sabe a cerveza Y esta es cerveza Que sabe a cerveza Y esta La siento como si fuera agua No le salió igual chicos Chequense esto Esto está pasado de lanzar Procedemos al unboxing De Sirali Aquí viene su tía Ella es la que le dio permiso De salir Eso ni siquiera es una falda Es una banda del pelo Pero se la puso acá abajo Porque pues La moda ¿no? Así es la moda Por allá donde vive Sirali Vamos a hacer el unboxing Sáquenme por favor No puedo respirar Vamos a liberar a Sirali No Viene descalcita Sirali Tiene una cabellera Fosforescente Casi no se peina Ella Le gusta traer el pelo suelto Como a Gloria Trevi Aquí tenemos un outfit Del 2003 Como podemos ver Sirali Tiene su propio estilo A ella no le importa Lo que digan las revistas Lo que digan los vlogs Ella no ve videos de Yuya Ella ve videos de Luna Bella Podemos ver aquí Su cuello Es el único responsable De que ella traiga ropa Ay ¿qué le pasó? Tiene unos brazos Necesita comer Esta pobre Vean su brazillito Oye De verdad estoy preocupado Tal vez si come bien Solo le hace falta ir al gym ¿Verdad Sirali? Sí Yo vine hasta acá Para decirle a Barbie Que me la pela Siempre seré mejor que ella Soy ingeniera Soy ingeniera en reggaetón Todos me quieren Allá donde yo vivo Allá donde vivo No había internet Entonces no me sabía pintar Pero ya estoy aprendiendo Porque ya abrieron un ciber No te metas en mi territorio ¿Ok? Te estoy observando Sirali tiene un pequeño outfit De Dora la exploradora Y pues trae unos pants De Miranda Sings Viene descalza No esperen Me comunican que Sirali Si tiene zapatitos Aquí están Vamos a intentar poner Oh por Dios Sirali Son los pies más feos Que he visto en mi vida Ay Sirali Te hace falta un pedicure Si le caben Más o menos Se me hace que son robados Estos zapatos Los zapatos Son de mi hermana Sireli No pudo venir Porque no la invité Yo vine aquí a ganar Yo no quiero compartir Mi espacio con Barbie Estoy harta Que me comparen con ella Tal vez No tengo los mejores brazos Pero Barbie escúchame bien Sirali por favor Tranquila No ya Y ahora procedemos A hacer el unboxing De Barbie Barbie viene muy bien Pescada de su caja Hola Soy Barbie Soy licenciada En artes visuales Yo sé que Sirali está enojada Conmigo Porque sabe Que no es competencia Yo solo vine Pues a ver Que se ponía ella A ver que se ponía Para venir a perder Contra mi Podemos ver que Los zapatitos de Barbie Si le quedan muy bien Y Barbie diseña Su propia ropa Como pueden ver Ahí muy discretamente Dice Barbie En su vestidito Así que Bien por Barbie Barbie viene casi Sin maquillaje Muy sencillo Su outfit Ah la bestia Que traje Es una liga Suéltame Ah la Barbie Si no venía preparada Wow Esto es la barra de coco Esta es la galleta pirata Sabe a coco Ya conocemos el sabor Está buena Este pedo Está como Entre aguado y duro Es una galletita No sabe a coco Una galleta de animalito Atropellado Si las galletas de animalitos Vivieran y atropellaran a uno Sería esta galleta Esta es una galleta de animalito Atropellado Obviamente gana la original En todos los casos Gana la original Si por las tardes Cuido a mis sobrinitos Me gusta el béisbol Y comencé a andar a caballo Y estoy estudiando Medicina Veterinaria Una vez metí la mano Al enchufe de electricidad Para ver que pasaba Pero no pasó nada Porque no había apagado la luz Creo que el sistema educativo Tiene muchas fallas Pero yo como maestra De kinder Creo que puedo inculcar Valores y principios básicos En mis alumnos Les puedo decir un secreto Pero no le dicen a nadie No De veras Este Este no es mi pelo Es una peluca Que la uso Aquí Cuando ve al cine Aquí me guardo las palomitas Las pasas con chocolate Y nada más le hago ¿Qué? Hola buenas Vengo a ver la de Furioso de matar tres Con permiso Pero bueno chicos Creo que es bastante obvio Quienes son los ganadores aquí Pero de todas formas Quiero escuchar tu opinión Quiero saber que opinas Porque al final de cuentas Tu eres el juez Ve a Instagram Y participa en las encuestas Dime quien ganó Quien perdió Que opinas Buu Benchartianos Gracias por acompañarme en este video De verdad Esta demasiado divertido Espero que apoyes esta sección Dale like En los comentarios En los comentarios Dime que más Te gustaría Que comparara ¿Cuáles otras copias piratas O copias descaradas hay? Dímelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Vamos a tratar Vamos a tratar de pasarlos 35 mil likes Vamos a intentarlo Si estás viendo esto Lo único que tienes que hacer Es darle like Y ya formas parte del club De las personas Que quiero Porque me apoyan Y te quiero Agradecer Pero bueno chicos Nos vemos en el próximo video Por cierto Wow ¿Acaso se me olvida? ¿No te has mudado A la isla Benchartiana? Ve abajo A la descripción del video Existe la isla Benchartiana Y te puedes unir ¿Qué esperas? Nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal!